Sí, así es, lamentablemente tenemos que confirmar el deceso del periodista y amigo Adolfo Yofo Hernández quien fallece a eso de las 12 del mediodía con 25 minutos en la sala de hospitalización en la cual se encontraba desde el pasado martes 26 de abril, él se encontraba en el sexto piso en la sala A de hombres, sala de hospitalización, a donde recibía asistencia a causa de complicaciones propias de la diabetes que le aquejaba desde hace algunos años atrás, sin embargo entendemos que en estas últimas semanas él se complicó, recordemos que ya había sufrido una amputación parcial de la pierna izquierda por esta misma enfermedad en el pasado, en ese sentido a él le aquejaban problemas de la diabetes además de problemas cardíacos o del corazón, en ese sentido ya al filo del mediodía él fallece, producto de un paro cardíaco, él recibió asistencia con técnicas de resucitación cardiopulmonar, sin embargo él al final fallece, él era asistido también a través de ventilación mecánica ya que le era imposible poder respirar lo que usted y yo hacemos de inhalar y exhalar por voluntad propia, valga decir debido a toda la severidad que presentaba su salud él reitero fallece a las 12 del mediodía con 25 minutos, su cuerpo a estas horas ya ha sido descendido a la morgue del hospital escuela universitario desde donde podrá ser retirado por sus familiares para su velatorio y su posterior sepultura. Este tratamiento que tenía él desde que estaba aquí el martes, ¿sólo se podía aquí en el hospital escuela universitario o fue remitido de algún otro centro? Entiendo que él ya había recibido asistencia médica de manera inicial en el hospital general San Felipe de esta misma ciudad, sin embargo por razones que desconozco él fue trasladado al hospital escuela universitario donde se encontraba bajo tratamiento con medicamentos y antibióticos debido a estas dos enfermedades o patologías, una por la diabetes y dos por los problemas coronarios sin embargo había cierto rechazo, no había respuesta satisfactoria al manejo que se le estaba dando a través de medicamentos y antibióticos, fue así como reitero, esta mañana primero sufrió un paro y luego ya inicialmente fue un infarto y posteriormente fue un paro cardíaco.